CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Un lamentable hecho se presentó en la cancha Polipolvo de la Comuna 7 en las horas de la tarde Según versiones, los vecinos del sector dieron parte a las autoridades cuando se percataron que un neonato sin signos vitales fue dejado allí por un habitante de calle cuya familia reside en el lugar Me aviso para que viniera a prestar los primeros auxilios según a la bebé porque la muchacha ya se había ido en una moto Nosotros nos dimos cuenta que cuando había cogido la moto salió corriendo y el muchacho me avisó para que viniera a prestar los primeros auxilios a la bebé Pero cuando ya nosotros llegamos con mi marido ya fue tarde porque la bebé ya estaba muerta, ya tenía asesinos vitales Yo la volteé, la toqué, la miré, pero ya fue tarde, imposible fue porque la verdad que ya estaba la bebé muerta La familia de la mujer se pronunció al respeto manifestando que realizaron el llamado a las autoridades alertando sobre la situación A la casa, estoy enferma, con dolores, se le llamó a la policía, la policía pedí el favor que me mandara una ambulancia La policía se comunicó con la ambulancia, los bomberos y nunca asistieron al lugar porque desconocían la dirección En caso tal yo la traje hasta aquí hasta la merética, la merética me llamaron al cuadrante, la policía volvió otra vez al cuadrante, la policía habló con ella Ella dijo que no, que le puso de grosera, que no quería nada, hasta ahí, hasta el día ahí no tengo más nada que decirle Eso fue como que a las 8 o 9 de la mañana Actualmente se desconoce el paradero del habitante de calle, la cual esperan encontrar para brindarle la ayuda necesaria CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio